Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto de Kaysen Consultores y esto es Kaysen Knowledge, contenido de alto valor en idioma español para que tú sigas aprendiendo. Como ustedes saben, todos los procesos tienen variación y tienen una tendencia central. Aquí podemos ver este juego que es el Kinkungs y vamos a ver que está alineado, este es el embudo, está alineado hacia un determinado valor. Y para ver cuál es la variación tenemos una serie de clavitos que nos van a generar movimientos, son las variables que están fuera de control. En este caso todas las variables están fuera de nuestro control. Vamos a ver cuál es la forma que tiene esta distribución. Bien, ¿qué pasa en un segundo subproceso en donde tengamos una diferente tendencia central a esta y una diferente dispersión? Nuestro segundo proceso es un proceso que ya ha controlado más variables. Puede ser que estamos midiendo diferentes máquinas y en esta máquina ya tenemos controladas más variables. Vamos a ver cómo es la distribución. Pero también está calibrada, está calibrada en un punto diferente, como lo muestra nuestro empujo. Mismo, pensamos que es el mismo proceso. Un proceso, pero en realidad aquí tenemos un proceso con un centro y con un ancho. Otro proceso con otro centro y con otro ancho, como ustedes lo pueden ver. ¿Y qué pasa si seguimos? ¿Qué pasa si seguimos haciendo más mejoras? Y ahora todos los clavitos, casi todos están alineados. Es decir, es un proceso mucho más mejorado. Hay más variables bajo control. Pero está calibrado o tiene otra diferente tendencia central. Vamos a ver qué pasa. Tenemos entonces tres procesos diferentes o tres conductas diferentes. Diferente tendencia central. Y diferente ancho. Y diferente ancho. Quiere decir que el proceso número tres, que es el que está aquí arriba, es un proceso que controla más variables. Por lo tanto, es menos disperso. Y el que menos variables del proceso controla es el primerito. Es el más ancho. Tiene mayor dispersión. Entonces, si te enfrentas a esta situación en donde tienes tres conductas distintas en los datos de tu mismo proceso T, quiere decir que tienes tres conductas. Tres tendencias centrales y tres dispersiones. Tres tendencias centrales. Lo peor que puedes hacer es calcular el promedio de todos los datos y después calcular la dispersión, el rango, por ejemplo, el máximo y el mínimo, que iría desde aquí hasta acá. ¿Está bien? Porque tienes que estratificar primero. Tienes que entender que son tres conductas distintas y por lo tanto, lo único que tiene sentido es calcular el promedio del primer proceso y el ancho del primero. El promedio del segundo proceso y el tercero son independientes y habrá que mejorarlos. Ahora, si los tres son de la misma máquina y tienes tres conductas distintas, la recomendación es que entiendas primero por qué tienes tres y después empieces a generar las acciones de mejora. Lo peor que puedes hacer es generar un solo análisis causa raíz cuando tienes tres conductas. Tendrías que entender la raíz de la causa de la primera, de la segunda y de la tercera. Te va a dar mucho más rápido el origen del por qué lo tienes y te va a ayudar a controlar mejor el proceso. Muchas gracias por haber visto nuestro video. Nos va a dar muchísimo gusto que nos puedas compartir con tus jefes, con tus superiores, con tus pares y también con todos tus subordinados para que juntos podamos seguir aprendiendo. Nos va a motivar muchísimo más que te suscribas a nuestro canal, que toques la campanita, que además siempre nos escribas algún comentario en estos videos. Nos ayuda muchísimo en poder seguir con esta labor.